He estado haciendo un rewatch de Kuroko no Basket, ya saben, el Spokon de los Power Ups, y resulta que en la primera temporada del Spokon de los Power Ups, hay un personaje cuyo crecimiento supera a todos los demás. Sí, como dice el título, hablo de Ryota Kise, así que si te gusta Kuroko, pues disfruta de este video. Aunque ojo, si no viste este anime, hay spoilers aquí. Yo soy Silver, y creo que Kise es el mejor personaje de la primera temporada de Kuroko no Basket. Por si las dudas, solo me voy a referir al anime, pero bueno. La primera temporada de Kuroko nos trae personajes bien interesantes, y aunque aquí se juega mucho con un sistema de ego, pues la verdad es que hay un personaje cuya evolución hasta este punto de la historia supera a todos los demás. Tal y como les dije antes, hablo de Kise. En este video voy a ir contando en orden su historia, es decir, desde Teiko hasta la actualidad, y comentando cómo el personaje fue cambiando, pero solo voy a mencionar lo que se narre en la primera temporada. Recordemos que en el anime recién nos cuentan algo sobre su pasado en los últimos episodios, pero bueno, sin distraerse. Si hablamos de Kise, nos establecen que él es... ¿Un papucho? ¿Que le tallaron la cara a los ángeles? Y sí, suena bastante raro que lo diga así, pero objetivamente Kise era eso. De hecho, trabajaba como modelo, así que ¿qué quieren? WTF. Ahora bien, el punto con Kise es que no tenía debilidades, literalmente le salía todo. Y es que lo ponías por primera vez a jugar LOL y te reventaba las tres líneas antes del minuto 5. WTF. Por lo tanto, desde el principio nos establecen que este tipo era un genio, pero lo que en gran parte lo hacía un genio era su capacidad física y una habilidad mental, por así decirlo, que le permitía aprender cualquier cosa que diera a la primera. Ahora bien, como Kise puede ser rubio, tener el pelo liso, ser modelo y talentoso, ya saben, que prácticamente era guapo, rico y buen jugador, pues también había que agregar un problema en su vida. O sea, WTF, algo malo tiene que tener este tipo, ¿no? Así que resulta que el problema que tenía Kise era justamente su habilidad. Kise aprendía todo a la primera y no solo eso. Como también era un tipo muy talentoso, pues perfeccionaba cualquier disciplina. Así que ya sea fútbol, tenis o qué sé yo, lo que sea, el tipo lo aprendía y lo perfeccionaba a la primera. El problema con esto es que comenzó a perder la capacidad de motivarse y emocionarse con las cosas, ya que prácticamente no había nada que significara un reto para él. Entonces, cierto día, mientras caminaba pensando esto, ya saben sobre lo imposible que era encontrar a alguien que le pueda ganar, se encuentra con un morenazo peliazul que tenía la voz de Grimjohn y que literalmente le enchufa un pelotazo en la cabeza. Obviamente Kise no se da cuenta de esto a la primera, pero este morenazo era justamente esa persona que él tanto había esperado. El tipo parece ser muy simpático y al ver que estaba jugando básquet, pues decide ir a echar un vistazo al gimnasio, ya que recordó que nunca había probado qué tal era eso de rebotar la pelotita naranja y que parece que el equipo de la escuela era muy fuerte. Cuando entra al gimnasio se encuentra de nuevo con el morenazo, quien había hecho una clavada después de superar a tres compañeros. Y aquí viene un punto de inflexión muy importante para Kise, ya que al ver lo hábil que era este jugador, por primera vez en su vida se preguntó si podía o no hacer lo mismo. De hecho, la respuesta inmediata que recibe de sí mismo es que tal vez si se esfuerza mucho podría llegar a hacer lo mismo. O peor aún, es posible que ni siquiera esforzándose llegue a tener ese nivel. Es importante señalar esto, ya que es cierto que Kise era un poco arrogante, pero su ego tenía algo de justificación, ya que hasta ahora no había nada que le costara hacer. Pero aquí por primera vez se planteó la pregunta de si él podría o no hacer lo que acaba de ver. Desde aquí en adelante él entra al equipo de básquetbol, y como tenía mucho talento, pues en solo dos semanas Akashi decide que debe estar entre el equipo titular, y aquí le dejan como su mentor a Kuroko porque se supone que el prota había entrado antes que Kise al equipo. Las primeras impresiones de Kise sobre Kuroko son malísimas, ya que notaba que este tipo no jugaba ni con arena en la playa. Sin embargo, este tipo que era malísimo en básquet le empezaría a dar lecciones que lo cambiarían desde aquí a algunos años más. Pero bueno, en la tarde van a celebrar luego de su ascenso a los titulares, y aquí podemos ver que Kise obviamente no tenía problemas para hacer vida social, pero tampoco era algo que lo emocionara mucho. Cuando llegan a una tienda compran helados, y al ver lo absurda que era esta situación, Kise comienza a quejarse. Sin embargo, una de las primeras lecciones que le da Kuroko es que las cosas son más entretenidas si estás con amigos. De hecho, Kuroko se gana otro helado, y de repente Kise se da cuenta de que se está emocionando por eso. Él de inmediato queda como, WTF, ¿por qué carajos me estoy emocionando por esta estupidez? Y ojo, eso que no prestó atención a cómo Kuroko flechó a Sasuke en un segundo, WTF. Pero el punto en todo esto es que sin darse cuenta, el concepto de amigos estaba comenzando a tener algo de sentido en su vida. Sin embargo, seguiría teniendo dudas sobre cómo carajos es que Kuroko era titular. Y lo más extraño de esto era que a pesar de que este tipo parecía un enclenque, todos los titulares lo respetaban. Aquí se da un momento donde los suplentes tienen que ir a jugar un partido a otra escuela, y donde eligen a Kuroko y Kise como parte del equipo. Mientras llegaban a ese lugar, Kise le propone una competencia de puntos a Kuroko. Sin embargo, él se negó de una, y le dio otro consejo al que Kise le daría valor un par de años más tarde. Kuroko le dice que lo importante de estar en un equipo no es lo que ellos pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el equipo. Durante el partido, Kise se impresiona por las habilidades de Kuroko, y al verlo jugar, aprende a respetarlo como jugador. Después del partido, Kise dice que entiende lo que dijo Kuroko, pero que no le encuentra sentido a eso de sacrificarse por el equipo. Y sí, lamentablemente Kise tardaría un par de años en darse cuenta de esto debido a la ideología y política que reinaba en Taiko. Así que bueno, pasan un par de años y Kise entra a Kaiju. Aquí hay algunas cositas bien interesantes que me encantaría incluir acá, pero son parte de otras temporadas. Pero bueno, resulta que en un partido de práctica se enfrentan a Seirin, y hay que destacar que Kise sabía que Kuroko rechazaría su oferta, pero de todas formas antes del partido le pidió que se una a Kaiju. Y es que Kise podrá ser un poco vanidoso y tener un ego de más de 8000. Pero si hay algo que deja en claro es que respeta mucho a Kuroko como jugador. Pero bueno, cuento corto entre Kagami y Kuroko logran derrotar a Kise, y aquí el rubio prueba por primera vez la derrota. Al final del partido, él queda en shock y se pregunta si realmente acaba de perder. Y sí, sé que esto puede sonar a alguien egocéntrico y que vive en una burbuja, pero es la realidad. El tipo jamás había perdido en nada. De hecho, prácticamente el único registro de derrotas que tenemos en la vida de Kise eran los 1 vs 1 contra Aomine en Taiko, pero en partidos oficiales él no sabía lo que era perder. A partir de aquí, Kise comienza a crecer muy rápido como persona, y poco a poco comienza a entender lo que dijo Kuroko un par de años antes. Y esto sigue así hasta el partido contra Toho, donde la evolución de Kise da otro paso más hacia adelante. Durante el partido se da lo que se venía adelantando, es decir, no solo Aomine seguía siendo mejor, sino que prácticamente no lo podía manejar. Así que como último recurso Kise decide disminuir su participación activa en el partido para observar y analizar a Aomine. Y esto obviamente lo hacía para poder copiar su capacidad. Sin embargo, aunque esto era algo que solo él podía hacer, se da cuenta que para lograrlo debe depender de su equipo. Aquí el miedo reinaba en Kaijo, es decir, se daban cuenta de que era casi imposible jugar con trato o con su estrella casi ausente, pero Kise nota que a pesar de ese miedo, estaban confiando plenamente en que él lograría superar a Aomine. Al ver semejante convicción, Kise al fin entiende las palabras de Kuroko sobre lo que cada jugador puede o debe hacer por su equipo y decide tomar el papel de la estrella de Kaijo. Ahora bien, es cierto que aquí uno puede preguntar cuál es la diferencia, es decir, se supone que desde el principio Kise era la estrella de Kaijo, pero la diferencia aquí desde la perspectiva del rubio es que al principio Kise era la estrella porque sabía que era el mejor. En cambio aquí decide ser la estrella de Kaijo porque se da cuenta de que eso es lo que su equipo necesita y eso es lo que él puede hacer por el equipo. Al final Kise pierde contra Aomine en una jugada que hasta el día de hoy creo que es más mérito de Aomine que un error de Kise. Sin embargo, a diferencia de la primera vez que perdió contra Seirin, esta vez Kise pierde como un jugador de Kaijo asumiendo que no habría llegado tan lejos jugando solo y también entendiendo que si no fue lo suficiente bueno ahora, pues solo necesita mejorar de cara al futuro por su equipo. Kurokono Basket, el Spokon de los Power Ups, tiene más de un personaje interesante, sin embargo, en su primera temporada te demuestra que incluso un personaje que es un genio en prácticamente todos los aspectos puede tener evolución. Así que sí, como dije al principio, para mí Ryota Kise es el personaje más completo que nos mostró la primera temporada de Kurokono Basket. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.